A ver, gente, hicimos palíndromo, yo cuando voy a hacer algo nuevo, lo de cambiar, quiero hacer un programa que cambie dos sílabas, ¿vale? O sea, que cambie el orden del asilo de una palabra, a ver si se me ocurre otro ejemplo. En vez de laca, si yo meto laca, me tiene que decir cala, si yo meto pote, me tiene que decir tepo, si yo pongo ya, ¿vale? Se entiende, ¿no? Entonces, como yo sé, yo tengo un programa que he hecho ya, que me da la vuelta a las letras, voy a escribirlo y voy a ver si puedo modificar algo, ¿vale? Yo siempre, si he hecho algo, pues intento aprovechar lo que he hecho. Venga, era inversa, le daba la vuelta, tamaño. Había longitud, que era una función que te calculaba la longitud de una palabra. Y luego había un bucle que iba hacia atrás, de tamaño hasta uno, con paso menos uno, sacando con subcadena cada letra. Subcadena. De la palabra que sea, I, I quiere decir que saca del carácter I hasta el carácter I, quiere decir que saca una sola letra, y ahora yo voy a querer sacar dos letras. Y luego, concateno la inversa con la letra que yo he sacado. Entonces, si pongo Paco, pues me pone O, C, A, P. Me va sacando la última letra. ¿Cómo? Pero, pero, digo, digo ahora que todavía no... Entonces. ¿Quién está cantando por ahí? Si yo pongo Paco... Si yo pongo Paco... Sí, sí. Ocap. ¿Vale? Venga. ¿Cómo se llama? Pablo. Olvap. Ya, ya, ahora vamos a hacerlo por sílabas. Drácula. Alucard. Típica episodio de... ¿Cómo es este? Cubidú. Que llega un malo. Hola, me llamo Alucard. Pero yo no soy el malo. Y tú... Hace un... ¿Cómo es? Facepal. ¿No se ha hablado que es un Facepal? Ah, vale. El BMS, ¿no? Alucard. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué puedo modificar aquí? ¿O qué tengo que modificar aquí para que me lo haga cada dos letras? Paso menos dos. Paso menos dos. Parece... Dime. Pero ahora quiero hacerlo cada dos letras. Es decir, por sílabas, si tuviera dos sílabas cada... Dos letras cada sílaba. El paso menos dos. ¿Y qué más? Que en vez de sacar una letra... Porque esto me saca una letra cada más. Nada más. Tengo que sacar esa letra... Y la anterior. Entonces en vez de... Da azarto de uno en uno. Da azarto de dos en dos. Dos, dos. Coge las dos últimas. Las pone al principio. Luego las dos siguientes las pone. ¡Hala! Ya está hecho. ¿Cómo os habéis quedado? Voy a probar, ¿vale? Y para que me suspendan... ¿Qué palabra creéis que voy a poner? ¿Está bien o no? Vamos a poner una palabra más larga, ¿vale? ¡Caperucita! ¡Tacirupeca! ¿Vale? ¿Qué? Si este hombre nos lo hizo. Sí, sí. Este hombre nos lo hizo. Y nunca la habíamos escuchado. Y claro. Venga. Ya si pones una de tres letras. Por ejemplo, pones... Pablo. Pues ya no funciona. Lo up. Porque lo hace cada dos letras. Y ahora... Le voy a mandar una foto a mis compañeros de teatro. Para que se rían. Y ahora... Venga. Que se ría. Que se ría. Gracias. Gracias. Lo más importante es que recicleis. Si sabéis hacer algo vais a saber. ¿Qué os puedo poner en el examen para que saquéis un 10? Pues me de cada dos letras, cada tres letras. No os va a costar nada. Lo tenéis hecho ya. Sabéis lo que tenéis que cambiar. Pero la complejidad de hacer que reconozca sílabas, pues ya de dos, de tres, de cuatro. Ya eso es más... Sí, pero ¿cómo reconoces tú que la palabra tiene una sílaba de dos y una sílaba de tres? Que tú le des cualquier texto y te lo hagas. ¿Eh? Hay regla, hay regla. Y se hace dos cada tres. Haces compasos menos tres. Y dos cadenas de la otra. Y menos dos y menos uno. Y menos dos y. Y se saca tres letras. Ya está. Supercal... Fragilístico, espialidoso. ¿Cómo habéis quedado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!